La Mañana en Camino Cuando vos, algo que le diste una parte importante de tu vida política No lo reconoces como que expresa tu identidad Bueno, se tiene que producir cambio No, 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 solo podés cambiar vos Y eso es lo que me ha sucedido en este tiempo Es decir, a ver, Fernando Pereira La presidencia de Pereira ha sido importante en esa dirección Ha sido importante, no solo eso Yo creo que el baño de realismo Y en algunos casos de humildad De darse contra el suelo con la derrota Fue un factor muy importante Lo peor que puede pasar a una fuerza política Es creer que es infalible Y perdonable sobre cualquier cosa Y eso se ha visto al lado del Frente Amplio Y ahora, no, yo te diría que hay varios factores Los candidatos, sobre todo Orsi, para mí es Alguien que con los hechos y con su postura Ha producido un cambio muy importante Y si los hechos, por ejemplo, su gestión en la intendencia Durante dos periodos Claro, Canelones, son cuatro Porque antes él estaba en la... Bueno, el secretario general, claro Y tiene una alta valoración Y si vas a Carelón y hablas con la gente Te das cuenta Ahora, pero además, ¿cómo piensas? Él es lo contrario de lo que soy yo A ver Y claro, yo soy un tipo que está siempre Con los temas más ríspidos, más agresivos Él no, él tiene una actitud De... La mejor definición que escuché Sobre... En un largo periodo político Es la acumulación positiva del Uruguay Y es cierto que el Uruguay Una de las grandes diferencias Es la acumulación positiva Cosa que no pocos No muchos países pueden plantear No muchos países Sobre todo en esta época Entonces, yo te diría que Que eso Más, digamos Actitudes políticas Pero lo que más me acercó es este gobierno Te lo voy a confesar O sea La batalla política Este gobierno es mucho peor De lo que yo esperaba El refuerzo de la identidad A propósito de la alteridad Exactamente Vos tenés que tener prioridades A mí, para mí la prioridad Es que este gobierno termine Con todas las condiciones democráticas Porque no quiero nada parecido a Perú A la Argentina Brasil No, no quiero Quiero el Uruguay democrático plenamente Que no quiere decir que terminen siempre los mismos Pase lo que pase Vamos a tenerlo claro Eso no es un problema Constitucional o institucional Por algo los constituyentes previeron situaciones Por algo Tanto a nivel municipal Como a nivel nacional Estuvo previsto Es que hay cosas que superan el nivel de guardia Ahora, yo te diría que mi preocupación mayor Hoy no es la de la mayoría de los uruguayos Que cuál es la política económica Eso sale en todas las encuestas Que es una de las contradicciones de las encuestas Vos mirás cómo opinan Desde el punto de vista económico Desde el punto de vista social Desde el punto de vista del trabajo Y siempre está creciendo esa preocupación La otra que crece es la inseguridad Creciendo No hay ninguna encuestadora que no dé ese dato Hoy el país habla de que bajaron las rapiñas Sí, eso lo dice Yo te digo que lo ve el Ministerio del Interior Pero vos ves Los crímenes Que no se pueden ocultar de ninguna manera Los informativos empiezan con crímenes Con asesinatos Ya el nivel de asesinatos Y el asesinato es un termómetro De un tipo de delincuencia Y la droga El gobierno habla de la droga Permanentemente De todas las incautaciones El problema es Cuando vos durante dos años y pico Lo que haces Es hacer operaciones contra la droga Con una ley absurda Que a una mujer que entra 40 gramos de marihuana a la cárcel Y le das cuatro años Y a un traficante de 450 kilos de droga está libre O le das un año y siete meses Hay dos demostraciones Vos estás persiguiendo Pero ellos son inconmovibles Siguen trayendo toneladas y toneladas Y distribuyéndolas Entonces Ese es el doble aspecto Además Yo te diría una cosa No hay nadie en este país Que no crea que la seguridad está Igual o peor que antes En todo caso Dejame retroceder Porque al pasar Hiciste un comentario Que me parece interesante Vamos a ir a otros hechos ¿Verdad? Vamos a ir naturalmente a tu columna escrita Que ha sido utilizada por muchos voceros del actual gobierno Pero antes de eso Dijiste Siento que yo me he acercado un poco al frente Siento que hay vientos de cambio, renovación, autocrítica Que a su vez Hicieron que el Frente Amplio se acerque a mí ¿No? ¿Voy bien? Sí, se acerque a sus posiciones históricas Bueno, y que por eso se produce un... Claro No lo hace el Frente Pero acercarse a vos, obviamente ¿Verdad? Pero ¿sabes qué pasa? También lo hace por sensibilidad con la gente Que piensa como yo Y todavía hay un grupo de gente Que está más lejos que yo del Frente Amplio Bien Y que es de izquierda Bien En ese contexto Bueno, podríamos hablar Entonces ya hablaste de Orsi De lo que significa Sugeriste también que la nueva presidencia del Frente Amplio Vale, y otra impostación política Pará, paréntesis dentro del paréntesis Es curioso lo que acabas de decir Porque yo he advertido últimamente Que Orsi Que reúne esas características que vos decís El hombre que desde ese lugar Y como forma de ser política Más bien que tiene una mirada un poco más lejana Es decir, que mira más a lo lejos Que siente que Esa lógica de que entre orientales Somos capaces de hacer cosas buenas para casi todos Más alejado de la tentación de la rispidez cotidiana ¿Hasta ahí voy bien? Sí, 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 absolutamente Fernando Pereira Ah, Fernando Pereira Le reprochan exactamente lo contrario Es más Ahora Miranda parece ser el bueno, ¿no? Ah, perdón, Miranda No, no, no Lo que te quiero decir Lo que te quiero decir La comparación Es imposible Lo que te quiero decir Porque Miranda fue muy mal presidente Sí, sí Muy mal presidente Mirá que yo lo apoyé Lo apoyé en la campaña y todo No, muy mal presidente En todo caso De Fernando Pereira Dice que está En la chiquita siempre Peleando siempre No es cierto Poniendo el palo en la rueda siempre No, no es cierto No es cierto No es cierto Lo que pasa es que Son funciones diferentes El otro tiene una función institucional Es el intendente de Canelones Tiene, por lo tanto Responsabilidades De relación con el gobierno Y de relación con el Estado En su conjunto Lo cual es importante Y Fernando Pereira Tenía que sacar al frente amplio Del pozo De la absoluta Falta de presencia Entonces Fernando Pereira Trabaja A destajo En ese sentido Ajá También tenía que hacer otra cosa Que es Hacer Desandar su experiencia sindical Y hacer su experiencia política Él ha hecho muy rápido Y muy bien Que Le falta Sí, puede ser Pero yo lo veo Porque yo sigo Todos los Además me los grabo Los miro Etcétera De formación profesional Profesional no porque Trabaje en eso Sino porque Me gusta Yo diría Permitidme Porque hace tanto que nos conocemos De formación vocacional Porque es lo Sí, sí Es lo tuyo, ¿no? 15 campañas electorales Hecho yo 15 Entre campañas Referéndum Las he hecho En Uruguay Las he hecho En la Argentina Incluso presidenciales Y las he hecho En Paraguay Y nunca acepté Propuestas Que me vinieron De otros países De fuerzas De derecha O sea Sos un Lo Estoy haciendo ahora Justo una diplomatura En comunicación política En el CLAE Y hay muchos profesionales Que dicen Yo tengo una idea Sobre las cosas Más Puedo Y he hecho campañas Para gente que tiene ideas Muy distintas a las mías Y hay otros que dicen Lo contrario Yo trabajo Profesionalmente Pero no trabajo Con gente Con ideas Opuestas a las mías Ese sería tu caso También Bueno, no Primero que yo no trabajo Que ya es una diferencia sustancial ¿Cómo que no trabajas? Yo no trabajo Yo milito Es una cosa diferente O sea Yo nunca cobré un sueldo Nunca cobré En tus campañas Nunca cobraste dinero Absolutamente ¿Por qué? Primero porque Por esta Pará, pará En Uruguay En otros países No, no, no En Argentina tampoco En la campaña En Rosario, por ejemplo En Santa Fe No, nunca cobré Que vos tenías No, no pagaban el pasaje Y el hotel ¿No? No, absolutamente Y lo digo así Disculpame porque en memoria Tuve Biner, por ejemplo El caso Biner Biner, Biner Yo hice dos campañas Tres campañas En, no Rosario En Santa Fe Sí, corregí después Yo hice la campaña Por la gobernación Dos veces No solo yo, no Todo el equipo Que tenía Biner allí Pero por algo Me llevaban a mí Después hice la campaña Presidencial de Biner ¿No pasabas tu caché? No, absolutamente Nunca cobré Y sabes por qué Pero creo que hubiese estado mal Eso si es tu trabajo No, no Podría ser tu trabajo Te voy a decir una cosa Yo parto de un criterio Si te pagan Sos un empleado Entonces no podés ser El que se hace responsable El que decide la cosa Acá también Igual eso lo hace Quien puede y no quien quiere Porque si vivís de eso No tenés más remedio que cobrar Obvio, obvio Yo no digo No, critico a nadie Pero te quiero decir una cosa Yo hice la campaña De Tabaré Vázquez En el 89 Desde la 1001 Que fue la que le dio Los votos para ser intendente Sí, paradoja Paradoja Bueno, no Dije paradoja No, pero es Es la que lo conoce Es la campaña política Más conocida en la historia De Uruguay ¿Está? Pero crees que tiene una cosa La pagué yo Lo demostré En un juzgado Que la pagué yo Porque no me acuerdo ¿Quién te inició un...? El Partido Comunista Era la 1001 Y dividimos los gastos Pero el Partido Comunista Tenía una situación Muy grave financieramente Y al final Resultó que una parte Muy importante De esa campaña Que fue cara Fue cara Porque fue todo en televisión Hoy las campañas Son diferentes Vos pensá Que esa campaña Costó 1.600.000 dólares La campaña del referéndum Costó 300.000 dólares Esa campaña Sacamos 400.000 votos 200.000 de la 1001 La campaña del referéndum Sacamos 1.073.000 votos Es una cosa que hay que saber Ha cambiado sustancialmente El peso que puede tener La militancia de la gente Es diferente Ahora que antes Por las redes Y porque... ¿Ahora es mayor? No, más barata Mucho más barata No, 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 no Pero el peso de las personas Es fundamental Nosotros lo hicimos Nosotros lo hicimos con... Nosotros imprimimos Dos millones y medio De folletos Que no quedó Ni uno para muestra E hicimos una campaña Con... ¿Qué pasamos? La LUC Decís ahora Ahora, ahora La LUC Entonces deduzco Que no cobraste tampoco No, ni un peso Lo he dicho en todos lados Pero al pasar Dijiste algo De los estrados judiciales ¿Por qué tuviste Que decir un estrado? Porque una vez Cuando yo me fui del partido Se presentó Una cosa Contra Mateo Margo Y el entonces Secretario de Finanza De partido Fue a plantear cosas Y presentamos Las posiciones Y desechó totalmente Lo que llevaba El partido Porque efectivamente Yo tenía El toco así De recibo Que había presentado En la comisión De control del partido Donde había De todas las opiniones Porque era grande Y por unanimidad Decidieron Lo que no podés discutir La plata Son recibos Bueno, para eso Sé que es la prehistoria Pero, ¿y Mateo Margo? Que es de los Tupac ¿Qué tiene que ver? Había sacado una cosa De que yo tenía que ver Con el Hotel Carrado Ah Que después se demostró Que yo Ni tuve que ver Ni tenía posibilidad De tener Me río porque La mala relación Entre Tupac Manos Y vos es histórica ¿No? Es histórica Pero ha ido cambiando ¿Sabes por qué? Para bien No para mal Para bien ¿Y sabes por qué? Porque si me decís El grupo político Que más se frenteamplizó Que más se hizo Que Es el MPP ¿La nueva generación? Quizás Las dos cosas Porque Mujica Es un ente aparte Yo he polimizado Durísimo con Mujica Pero con Mujica Por lo menos Podés discutir Es uno de los pocos Políticos uruguayos Que te puede Generar argumentos Para discutir Por algo está Donde está En cuanto a opinión pública Es impresionante Me permito Agregar en esa dirección Por algo está Donde está En opinión pública Internacional ¿No? No La internacional Está mucho mejor Que nacional Yo hice un viaje Ahora después Bueno ahora en Chile Lo que acaba de ocurrir En Chile Es brutal ¿No? Tres años Nos fuimos De luna de miel Con Selva Porque nos habíamos casado Sí Bueno En lugares sin sol Lo discutieron Unas decenas de años Más o menos ¿No? No, claro Un año Discutiéndolo Nos casamos Vino la pandemia Nos fuimos de luna de miel A España Donde además Vive una hermana Y una sobrina Y fuimos a Italia Como si Bueno la gente Que me decía Vos le decías Uruguay Te hablaba de Mujica Era insólito El rock star De la política Claro Hay un solo país Donde hay un uruguayo Más famoso Que Mujica Rusia Ah Natalia Natalia No Pero a ese nivel Sí, sí, sí Es un star Bueno pobre Natalia Le fue mal Que un día Puso un La bandera Ucrania Y Rusia Hermanadas En el marco De la guerra Y le cayeron Porque no estaba Contra Rusia Y no Desageraron un poco Absolutamente Bien Para, para, para Para que Bueno la charla nuestra Siempre ha sido así Pero para que La quiero reordenar Vos decías El MPP Es el grupo Que más se afrente Amplizado Miralo Mirá Exceptuando Mujica Que es un cliente Que es un cliente Aparte Una lógica Aparte Mujica Cada vez que se presentó En unas elecciones Las ganó Y El MPP Cuando se presentó Sin Mujica Las perdió Todas Todas Para presidente Frente Amplio Para candidato Intendente Todas ¿Por qué? Porque Mujica Es una Es un capital Político Absolutamente Independiente Es algo De la izquierda Me estás diciendo Entonces Dos más dos es cuatro Que para la próxima elección Que el PP Ya no va a ser candidato El MPP Va a tener problemas No, no Pero lo que pasa Es que El MPP Lo que ha ido Es ocupando Espacios políticos Que Antes No podía ocupar Es decir A ver En posiciones programáticas Vos los mirás Yo sigo todos los temas Y tiene Es más El Frente Amplio Tiene una oportunidad Histórica De consolidar Un núcleo central De serenismo A ver De posiciones Muy Bien articuladas Y muy bien Imbricadas Con la realidad Con la realidad Y internacional Yo no voy a estar De acuerdo Nunca Con apoyar A Venezuela Pero eso es Un problema Ideológico Que también Ha tenido De parte De Mujica Críticas Importantes Ahora Ahora Yo creo Bueno Mujica En Venezuela Es como Digo una cosa Digo la otra Sí Mujica No digo otra gente Yo le hice un reportaje Cuando volví Que nunca le había hecho En mi vida Le hice un reportaje Que está En Wiprés Y no hablamos Y no hablamos De otra cosa Que de temas Internacionales Y te diría Que en el 90% De las cosas Estaba de acuerdo Otras no Otras Digo yo sigo Creyendo Que hay ciertos Aspectos De La competencia Entre los seres humanos Que es Una parte fundamental Del proceso Del progreso Pero bueno De lo demás Te digo sinceramente Y además Por lo menos Escuché cosas Con las cuales Uno puede pensar Y discutir Pero yo te digo así Hay partidos Que se ha ¿No es que el MPP Se ha sereñizado? Se ha Frente amplizado Frente amplio No porque hablaste De una oportunidad histórica Y metiste a sereñi Y meteras Y Los sectores Sereñistas Formar un bloque Entiendo Un bloque programático Político E institucional El Frente Una cosa fundamental Que Nosotros no lo hablábamos Suficientemente Cuando miramos El exterior 15 años De gobierno El Frente Amplio Lo podés criticar Yo lo he criticado No lo podés criticar De una cosa democrática Empezó acá Y llegó acá La consideración democrática Que tenía el Uruguay En el mundo ¿Está claro? Sí, sí Y eso es Funcionamiento Eso es Algo que te cambia También a vos Y lo digo A mí Es decir A los comunistas También ¿Está? Los comunistas Teníamos una visión Parcial De la democracia Y fuimos mejorando Con la experiencia De la dictadura Y también Con los 15 años De gobierno Los socialistas No cambiaron Cambiaron al revés Ah, vos decís que Es el partido Que más A ver Si le fueron Los principales dirigentes Tiene posiciones Que A ver ¿Leíste el libro De ya fe? Recién salió Sí, sí, sí No, porque es muy interesante Muy interesante Sí, lo voy a leer Estoy seguro que te va a enterrar Pará Pará ¿Por qué me interesó Esto que dijiste? Porque además dijiste Los comunistas En primera persona Bueno, que yo fui Vale Pero Desde que El gobierno En el Frente Amplio Vos ya no estabas En el partido No, no, no Pero yo te digo Que Es más Sería todo un relato Yo dije Yo dije Ve muy hondo Con el partido Comunista Sobre sus posiciones En relación Al Frente Amplio ¿Está? Pero bueno Es parte Bueno, y cuando te designaron A vos como jefe De la campaña Ahí está Ahí también hubo ruido Vos tocaste Sí, ruido De uno Que votó en contra Todos los demás Incluido gente Con la cual yo había Tenido choque También las cosas humanas Tienen su importancia A ver Yo antes Hay gente Que no hablaba con ella Gente del movimiento sindical Hablaba ¿Con quién hablabas Y ahora hablas? Por ejemplo No hablaba No quiere decir Que no nos saludáramos Está bien No hablaba ¿Por qué? Y porque Dimos una batalla juntos La batalla por el sí Fue una batalla Con toda esa gente Y aprendimos a conocernos En otras condiciones ¿Está? Y dimos una batalla Muy dura Sin plata Con todo el aparato Del Estado en contra Y que Llegamos prácticamente A ganarla O empardarla Entonces Eso también te crea Relaciones humanas Importantes Y además Cuando te dan esa confianza Porque para poder hacerlo Hubo gente que dijo Sí, que la haga valente Pero pará ¿Me estás hablando Del PIT-CNT en este caso? Y de Frente Amplio también Porque en la mesa política Se votó por unanimidad Y el PIT-CNT también Núñez Me acordé ahora Núñez Dijo que no Que no veía con buenos ojos Tu designación Pepo Núñez No, no, no El diputado del Partido Comunista Sí Bueno, no sabía que le decían Pepo No, no, no Pepo es socialista No Y Andrade Andrade dije que él no hubiera votado Ah Pero todos los demás votaron Vos que conocés bien esa casa El Boca Andrade ¿No es un cuadro político? Sí ¿Inmenso? Sí Bueno, inmenso no sé Pero es un cuadro político Que se destaca en el horizonte Tiene ideas Ahí va Con inmensidad potencial Bueno Yo A mí Vos la ves de lejos las cosas Por eso te pregunto Yo te digo En el marco de los cuadros políticos de la izquierda Es un tipo a tener en cuenta Muy Muy Yo hay posiciones y experiencias Con las cuales he polemizado duramente Muy duramente Pero No hay duda ¿En el último tramo también? No Bueno, en el último tramo No he tenido oportunidad Ni mucho menos Pero Te digo que sí Pero es un cuadro político Que tiene su Arraigo Su Su Contacto con la sociedad Importante Y además También dentro de una pobreza Generalizada De estudio Es decir Vos vas a encontrar Pocos cuadros de izquierda Que estudien Escriban Y opinen De temas de teoría Y no es una pavada Antes era más frecuente No, no Antes era obligatorio Si no Si no Si no No te recibías ¿Y la derecha estudia? No, no La derecha No necesita estudiar ¿Me desarrollás? La derecha No necesita estudiar ¿Me lo desarrollás Luego de la pausa? Luego de la pausa Vamos a la pausa Pará Y esa Mirá pongo acá Me la voy a no tapar Yo me olvidé Tiene cuadros Tiene institutos Tiene cosas Pero La otra La otra Que te dijiste una cosa muy interesante Que quiero que la desarrolles Si es verdad El frente cambió Yo también cambié un poco Estamos más cerca Pero lo que más me acercó Es este gobierno Y agregaste Que es peor De lo que yo esperaba Bueno ¿Qué es lo que vos esperabas? ¿Y qué es lo peor Que está ocurriendo? Eso también luego La pausa Mirá que tres Y la otra Te cito textual Te cito textual Montevideo Portal Aunque duela El presidente De la república Debe renunciar a su cargo Cuando vos escribís esto ¿Acaso vos no sabés Que a la media ¿Qué era media hora? A los diez segundos La derecha va a decir Ah, mirá como la izquierda destituyente Quiere sacar al presidente Ves que nunca han creído En las instituciones Y en la democracia Manga de golpista Chucu, 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 chucu No le estás haciendo No le estás levantando Un precioso centro A la derecha Las tres cosas Luego la pausa Estamos con Valenti Son muchas Cuatro No, no, tres, tres La del estudio Y van a surgir Otras cuatro más Estamos con Valenti Estamos poniendo la mañana en camino Estamos poniendo la mañana en camino Estamos en el 98.7 Último tramo de la charla Con Esteban Valenti Cuatro cosas se habían quedado Esteban ¿Vamos por ellas? Sí Primero Te las contesto una por una Dale, perfecto Bueno, empecemos de atrás para adelante Pará, no Vamos en el orden En el que fueron sucediendo Dijiste en un momento La derecha no estudia No necesita estudiar No, la derecha tiene Usinas de ideas Pero su modelo Necesita poca base ideológica Y filosófica Absolutamente Tanto desde el punto de vista político Como desde el punto de vista económico Tiene el liberalismo adaptado Como un chicle Porque es el liberalismo Hasta que hay que salvar los bancos Ajá El liberalismo Hasta que hay que usar El dólar Y llevarlo a 38 pesos Para mantener los precios Es, digamos Precio de importación Siempre y cuando me convenga Porque después manejo El precio del petróleo Como nunca se manejó A ojo Y hago perder ANCAP Porque se viene el referéndum La demostración es esa 197 millones Dijo ANCAP ¿Qué es eso? La denuncia De que El precio de referencia Importación No se aplique en absoluto Bueno La otra cosa que ocurrió Y esto es dato político La postergación De la discusión De la ley jubilatoria De la reforma jubilatoria Mientras esté El referéndum ¿No? Vamos a dejar un año esto Exactamente Porque a la gente no le gusta En fin Ya se sabe Pero te quiero decir No es solo en el Uruguay Sino hay grandes teóricos De la derecha Acá hubo uno Que es Díaz Que ahora acaba de salir un libro Sí, sí Pero El economista Estás hablando El economista Que era un hombre Realmente Otro ideólogo En cierto sentido Pero muy político Fue Jorge Valle Ese era un liberal en serio Con el cual vos podías discutir Etcétera Bueno La derecha tiene esa condición La izquierda tiene una condición Absolutamente imprescindible Que ha sido una de sus grandes pérdidas La diferencia La separación entre la filosofía Y la política La izquierda nació de la filosofía Y la economía Vinculadas en un solo paquete De ideas ¿Está? Que no es el marxismo Porque Marx dijo dos veces No existe marxismo ¿Está? Y Lenin tampoco nunca dijo Que existía el leninismo ¿Está? Pero no importa Eso sería una larga disquisición Yo estudio bastante de eso Y yo te digo La izquierda tiene una Le ha costado un horror Recomponer En la sociedad uruguaya Y en el mundo Esa vinculación Indisoluble Entre la filosofía Y la política Y eso es una pérdida cultural Pero es una pérdida política Está claro Hay cosas que tienen que tener Una base De sustento Mucho más teórico Mucho más político Y que tienen que ver Con... Después terminan En cómo come la gente Cómo se distribuye la riqueza Después se distribuye Si no vos lo tapás todo Con los nuevos derechos No Ese es un desafío El tema del medio ambiente Es un tema Tecnológico Pero es un tema filosófico Es un tema de la relación Entre el ser humano Y la naturaleza Que ha marcado La historia de la filosofía Y la historia de la humanidad Pero hay Para decirlo Para seguirte el trillo ¿Hay una mirada ambiental De derecha o de izquierda? No En general Hay Sí, sí, sí Hay Y en todos los temas Se dan contradicciones Pero yo te digo que La izquierda Tiene que tener En los temas Una mirada Con un fuerte sustento Teórico Filosófico Que hoy Es difícil de encontrar ¿Está? Eso Sería para desarrollar Para dar ejemplo Pasemos a la segunda Sí Entonces Y eso es Una carencia grande Que tenemos Bien, dijiste Por ejemplo La corrupción La izquierda Sufre Extraordinariamente Más La corrupción Que la derecha La sufre Porque la practica más O porque se la denuncia más No, no No es porque la practica más Vamos a tener claro La corrupción Ha habido Y se ha demostrado En diferentes Gobiernos De diferentes condiciones El problema Es que si vos te pasaste Toda tu vida Hablando contra la corrupción Del poder de la derecha Cuando llegas al poder Sos débil Sobre eso Aunque hagas cosas menores Lo sufrís muchísimo Lo demuestra En Brasil En Brasil Votó mucha gente Por Lula ¿Está? Pero también votó Y también votó gente Por Bolsonaro Pero votó gente Para que no volviera El PT Y Lula Porque tenía La marca De que durante 30 años Habló de la corrupción Y después apareció La corrupción No la que montaron Como una operación De digamos Un golpe Del derecho Del aparato de justicia Manipulado El Lofer Digamos Sí Yo te digo Que encarceló a Lula Exactamente Por un apartamento Que nunca tuvo Por ejemplo Eso fue una barbaridad Pero desde el punto de vista De la imagen De la sociedad Lo usaron Y lo usaron Y le digo Pero la otra cosa Si vos te A ver Se puede discutir Que la izquierda Tiene tal característica Que tal otra Pero hay una característica Que es inevitable La izquierda Con formas diferentes Pero se propone Una distribución De la riqueza Más justa Sí ¿Está? Hay desde los que creen Que hay que estatizar todo Que es un gran fracaso Universal Sí No lo aplican Ni los chinos Ni los vietnamitas ¿Está? Ni los cubanos ya Queda solo En Corea del Norte Pero después Hay toda una variedad Hasta El estado de bienestar Sí Ahora Si vos Practicás Eso como definición De tu propia identidad Después No hay cosas Más injustas Más contraria A eso Que la corrupción Es El peor La peor forma De distribución De la riqueza Sí Hay un atajo Conceptual Estoy de acuerdo Pero hay un atajo Conceptual Que creo que es Lo que le ha ocurrido A la izquierda Viste que al final Surge otro tema Y tiene que ver Con que La izquierda En general Ha ocurrido Ayudame por favor Los acusados Por presuntos gestos De corrupción No es para enriquecerse Personalmente Los individuos ¿Sabes qué pasa? Eso Eso es un argumento No No, no Pero ¿Qué sirve para la política? ¿Que yo robo para el partido? El famoso robo para la corona Tiene que ver con que Las desigualdades De un sistema Hay gente Vinculada a la izquierda Que probablemente dice Las puedo empardar Teniendo dinero Teniendo capital Eso es un verso Pero pará Vos mismo dijiste Que en la campaña de recién Ustedes tenían menos plata Que la derecha ¿O no? Sí Bueno No Lo hicimos Yo nunca me quejé Yo nunca me quejé Pero entonces ¿Por qué se da La corrupción de la izquierda? ¿Por qué se da? Porque privan Priman Mecanismos De egoísmo social Y de Digamos Voluntad de enriquecimiento De determinadas personas Y sectores Y eso lo lleva A negar La esencia de la izquierda ¿Fue el caso de Sendik Por ejemplo? Sendik es una mezcla Porque vos Le diste con un caño a Sendik Sí Y bueno Y porque Le di con un caño a Sendik Tengo la obligación moral De darle con un caño Al presidente de la república Ahora vamos a ir a eso La pregunta es Sendik Las acciones de presunta corrupción ¿Tiene que ver para vivir mejor? Sendik ¿Para tener mejor calidad de vida? ¿Para tener una casa más linda? ¿Y propiedades? Yo Yo no tengo prueba A mí no me gusta hablar de cosas Que no tengo prueba Pero que hizo un uso Del dinero Donde incluyó gastos personales Que de ninguna manera Se podían incluir Por supuesto Pero que el grueso Lo dedicó a la política Sí A mí me importa un pico Bien ¿Sabes quién hizo eso? Bueno entonces Lo llevó como una No, no, no Está yendo Yo creo que te confundí Cuando yo planteé una hipótesis Como si estuviera defendiendo una idea Esa es la hipótesis Que algunos defienden Esa hipótesis Es de las peores hipótesis Que existe Es la hipótesis De Maduro Transformando la plata Mientras las tenían En el gran argumento de la izquierda Y financiando campaña En todos lados El socialismo del siglo XXI Era plata ¿Está? Era plata No eran ideas Porque además Adentro le iba como el No quiero decir la palabra En cristiano Como el tuje Bueno, para Y voy ahora Dijiste del pasar Lo que más me acercó Al Frente Amplio Es que este gobierno Es peor de lo que yo creía ¿En qué cosas? En todo Pero unas Son absolutamente comprensibles Pero ya que estamos hablando del tema Sí, sí, sí ¿En corrupción crees que sí? Sí, absolutamente Absolutamente A ver Conmigo pueden dormir sin frazada Dijo el presidente ¿Sabes cuántas cosas dijo el presidente Que han sido desmentidas Violentamente en todo este periodo? ¿Vos sabés cuántas? ¿Querés que te las haga la lista? Es decir Dijo que iba a asumir La responsabilidad De todo Tenemos un corrupto de primer nivel Con 20 años de prontuario policial Haciendo delitos de ratero Como chofer de la familia a la calle Como chofer del partido nacional Y como chofer de dos años y medio Chofer no Jefe de seguridad Asteciano Sí, asteciano Un nivel de De atentado contra la constitución De atentado contra la seguridad del estado De atentado contra la seguridad De la presidencia No como persona Sino como institución Que no tiene antecedentes en este país No los tiene Entonces vos me decías Cuando vos escribiste eso No sabías También escribí todo lo que viene antes Es decir Yo Si un presidente De izquierda Que ya dejaría de ser de izquierda Pero que yo hubiera votado Hubiera hecho esto que están haciendo Y que aparece todas las semanas Todos los días Yo pido Que renuncie O que lo echemos A ver O si es que el ánimo No es destituyente Ni golpista No Es cumplir la constitución Entonces también me puede decir Que yo era golpista Porque hablaba sobre temas De sindica No se le ocurrió eso Ajá Pero yo Sabés que pasa Uso la misma métrica Lo dije En todos lados Yo Si un presidente De izquierda Hubiera hecho esto Que está pasando No lo hizo nadie No lo hizo nadie Hubo errores Pero nadie lo hizo Chúpido Tienes que irse Entonces necesito Que según tu mirada Nos cuentes Que es lo que Habría hecho la calle Entonces Porque Porque por ahora El escenario más recurrente Es nos comimos un garrón Yo estoy sorprendido Fui traicionado A la buena fe Todo ese asunto No Disculpame Ellos mismos están declarando Que no pueden seguir entonces Porque si te comes un garrón De ese tamaño Te tenés que ir ¿Estás claro? ¿Cuál es el garrón? La suma de cosas Que empieza con el pasaporte De Marcet Dubái Entrega en Dubái Y un pasaporte Del mayor Narcotraficante De este país ¿Está? Que sale Y manda a matar A un fiscal Paraguayo En Colombia ¿Está? No estamos hablando De cualquier cosa Después Azteciano Pasaportes rusos Donde Heber Donde Heber dice Que se estaban haciendo Pero el problema Es que En este periodo Dos años y medio Se hizo desde la presidencia De la república Desde el cuarto piso Claro Estaban diciendo Que Heber evoca Que esto había nacido antes Durante el gobierno En la izquierda Bueno Es bastante recurrente Eso ¿No? Sí, sí Perfecto Lo probarán Yo te estoy hablando De que Los pasaportes rusos Por 10 mil dólares Cada uno Como mínimo En los dos años y medio Se repartieron En México En Rusia En Uruguay Etcétera Etcétera Pero todo podía haber quedado Con un jefe De seguridad Con estas características Que inexorablemente Era conocido Por el presidente Y por los organismos De seguridad Si no tengo que pensar Que todos Se tendrían que ir Y se tendrían que ir Para salvar al presidente Tendrían Ya es tarde Que haber sacado Al ministro del interior Al ministro de relaciones exteriores Y al jefe de inteligencia ¿Está? Al jefe de inteligencia Por la decisión judicial La última La fiscalía De no dar a lugar Su denuncia Disculpame Porque Por ineficacia Inoperancia O otra cosa peor Otra cosa peor Disculpame La inteligencia No termino de entenderlo ¿Por qué entendés Que Garcés Debería abandonar el cargo? O debería sacarlo Disculpame Vos vas a un parlamento Llevar 10 documentos Y llevas 8 Por lo tanto Lo tienes que reproducir Y no lo llevas Contra sabiduría Lo que se hace Elementalmente Con documentos de inteligencia Y entonces vas a la justicia Y presentas un documento Que no es el mismo Que llevaste al parlamento Por lo tanto Que está en la prensa Supuestamente La inteligencia La inteligencia es un tema Muy serio Entonces vos lo que estás declarando Es que vos ni siquiera Podés controlar a tu gente Y eso es inteligencia Y contra inteligencia Y ni siquiera eso haces Repito Cuando vos Decís que el presidente Debe renunciar ¿No sentís que le levantás Un centro Al centro derecha? No, no, disculpame Yo no pienso Es como ha sido usado Pero no No, ha sido usado No me importa un rábaro Yo tuve 250.000 visitas Y además Yo veo la gente en la calle Yo siento Antes de llegar acá Dejé el coche En el estacionamiento Y tres personas me saludaron No importa A ver Vamos a decir Soy yo solo ¿Sabés qué pasa? Hay cosas En la política Que se miden Más allá De la conveniencia inmediata ¿Querés que te diga Lo que más me preocupa? Son dos cosas Primero Vos querés En el Uruguay Estamos en un serio peligro Con el tema del narcotráfico ¿Estamos de acuerdo? Serio peligro Sí Sí, serio Cada vez ahí Se agarran más bocas Se cierran Eso también te da la señal De que somos uno De los lugares de paso En el tema del narcotráfico Sí Convengamos que la boca Es un delito Pero convengamos Que no es el problema central No El problema central Son los grupos De delincuentes ¿Vos creés que ellos El mensaje De que en la presidencia De la república Había un delincuente De primer nivel Que operaba Con todos los mandos policiales ¿No lo recibe? ¿No debilita La batalla Contra la delincuencia? Eso ¿Lo recibe? ¿Cómo no? El pescado Se pudre por la cabeza O sea Azteciano Es una buena noticia Para el narcotráfico Absolutamente Absolutamente Segundo Más importante todavía ¿Qué pasa Si los uruguayos Nos acostumbramos? No hay nada que probar Por la justicia La justicia Lo que tiene que hacer Es cumplir su tarea Que es Ver si se violó la ley Y Qué penas corresponden O si no se violó la ley Y quién es la Todo ese proceso Que es lo que hace la justicia Pero acá estamos hablando De responsabilidades políticas No hay acaso Juicios políticos Los juicios políticos No se manejan Por el mismo criterio Que los A ver ¿Escuchaste vos Alguien que dijera Que los chats son falsos? No Nadie ha dicho eso Segundo ¿Viste vos los chats Entre Aztesiano Y el presidente? ¿Para que no los vio nadie? Todavía nadie Bueno Va Se supone que nadie No Bueno Los estaba trabajando El jefe de inteligencia Que salió Por la ventana Sí Ese fue un episodio Por decir lo mínimo Demasiado confuso No es confuso Disculpame No, no No, no es confuso Escuchame la frase entera Por decir lo mínimo Bueno, está Yo Lo mínimo no lo digo Bien Decía entonces ¿Ese episodio qué es? ¿Cómo es que vos Con qué derecho El presidente Es diferente A cualquier otro ciudadano En materia de ley? Tiene coronita entonces Absolutamente ¿Está? El tema de los hijos El tema de la mujer El tema de Eso se saca Todo lo que tiene que ver Con tráfico De chat En los temas familiares Se saca fácilmente Pero se sacó todo Y él habló de ese tema Con el fiscal de corte ¿Cuál es la hipótesis entonces? Yo no hago hipótesis Yo digo que no se puede hacer ¿Pero no las haces O no las tenés? ¿Lo qué? Hipótesis No, las tengo Pero yo no digo ¿Qué hipótesis tenés? De que se cometió No Que hay cosas Muy comprometedoras ¿Está? Por eso Es que se Trabajó tanto El tema de esos chats Y que Hipótesis no Estoy absolutamente seguro Que el presidente Conocía Quien era astesiano O sea No se pudo haber sorprendido Como dijo el día de la conferencia ¿Qué es que te doy Hechos y no hipótesis? ¿Vos escuchaste En todo este tiempo Todos estos fogosos senadores Este fogoso Presidentes Que haya hablado Y dicho Que este es un traidor A la patria Que este es un delincuente Imperdonable No lo ha dicho ¿Sabes por qué? Muy simple Porque este hombre Sabe demasiado Voy a estar de acuerdo Demasiado Demasiado de mucho Por lo que entonces Vos decís Obvio Obvio Y eso es una El tener un personaje De este tipo Capaz de chantajear Al presidente Y chantajear Al poder Es un peligro Contra la seguridad Del mismo modo Que cuando Trascendió Que quizá Algún legislador De la oposición Habría dado A conocer El documento De inteligencia Cosa que fue Descartada por la fiscalía ¿No? Sí Muy bien El argumento Que se usó De inmediato Esto es traición A la patria Absolutamente Y vos decís Si ante eso Se dijo traición A la patria Ante esto Que es inmensamente peor Nadie ha dicho Y vos decís Que no se dice Porque este sabe Cosas de mí Claro Y te voy a decir Otra cosa Voy a estar de acuerdo Con Graciela Bianchi A ver Es un perejil Pató servicio Pero no es el jefe De la banda Es un perejil Ah Vos lo escuchás Hablar Le ves El tipo de delitos Que cometía Por ejemplo Haberle robado 6 mil dólares A uno del partido Nacional de Rivera Estafado 6 mil dólares Que fue Denunciado Ahora Hace poco Por ejemplo Que no puede ser Que le haya dicho A la rañaga Eso Y la rañaga No lo sabía Lo sabía La rañaga Se lo dijo Al presidente Es que este tipo Había robado 6 mil dólares O sea La hipótesis Se nos coló Un bandido No la cree nadie Todo el mundo Sabía que no era Trigo limpio Ni blanco Ni colorado Ni cabildante No la cree Y yo no creo Que integrar una coalición Sea comerse Semejante Pero para que Pero para que Estás diciendo Dos cosas más A la vez Por un lado Ese tipo Ese bandido Ese rastrillo Como escuché Off the record También Un rastrillo Que todo lo que ve Si puede lo fana Ese tipo Sabe muchas cosas De muchos Que los obliga El silencio ¿Por qué te crees Que el jefe Segundo De policía Renuncia En lugar De ser echado Y todavía Dicen Que El ministro Dice Que Ah Dice Es Cumplió Perfectamente Su responsabilidad ¿Vos sabes Lo que dijo Ese tiempo? El que dijo Que Ferreira El que dijo Que el senador Pacha Sánchez Era un mugriento HDP Y que estos Mientras respiren Van a ser iguales ¿Sabes qué es eso? Un mensaje mafioso Ese es un mensaje mafioso Lo único que le faltó Es envolver un pescado En un diario Y mandárselo a alguien ¿Para? ¿Pescado? No sabés que La mafia El mensaje Es un pescado envuelto No, no A vos como italiano Te concedo la No, digo porque Yo soy siciliano Bueno, pero Mejor Mejor o peor Lo que te quiero decir Dos de mis mejores amigos Los mató la mafia Mi abuelo Era abogado Lo que te quiero decir Que hablaste justo Del tema pescado Y el pescado Es otro de los asuntos Que está a la vuelta Ese es otro No tiene ninguna explicación No es el pescado Que exporta Que no exporta Dubái Que vos sabías Que Dubái No es la capital De los emiratos árabes ¿No? La capital de los emiratos árabes Es Abu Dhabi Bueno, resulta que Dubái Se ha transformado En el centro del mundo Para Uruguay El pescado viene de Dubái El presidente visita Dubái El encuentro se hace Y se concreta Con uno de Dubái Bueno Eso son hechos La primera dama Bueno, cuando era primera dama También, ¿no? Va a presentar el tema Y presenta un video Donde el 70-80% Son cosas hechas En los gobiernos anteriores Y está bien Porque Bueno, si el Uruguay Es una cosa, ¿no? Exactamente Está bien Es un patrimonio de todo Es la acumulación positiva Pero yo lo que te digo Es que Se han acumulado hechos Que yo lo hago En defensa de la presidencia En defensa de la constitución ¿Qué pasa? Cuando aparezcan Si no aparece nada Entonces, ¿por qué? Pero entonces Y ya en el final, Esteban Toda esta acumulación De cosas Desde tu perspectiva ¿No serían suficientes Para que el público Bueno, el que ya no votó Digamos Como decías vos Más alejado todavía está Pero incluso el que votó Ya no le guste Pero, ¿y las encuestas Van en esa dirección? No, no, no Todas las encuestas Dan una caída Como nunca Incluso esas encuestas Que están bajo sospecha Dieron 13 puntos de caída En la aprobación El nivel de aprobación Y desaprobación Pero que aún luce alta A tres años de gobierno Según dicen Yo lo que te quiero decir Es una cosa Primer problema Te lo repito Si la gente Se acostumbra a esto Y acepta esto Como algo Con el que se puede convivir Para mí es un cambio Cultural Moral De la república Como nunca antes se dio ¿Está claro? Como nunca antes se dio Para decirlo en otros términos Así como la gente No aceptó Y entiendo que a vos Te parece bien Que un gobernante Use una tarjeta corporativa Para beneficio propio Imagínate la diferencia Esto es peor Decís Pero a ver No te lo tengo que decir Bueno yo te pregunto Un tipo que compró un colchón Y usó una tarjeta Es plata Acá estamos hablando De cosas mucho más sagradas Para la república Estamos hablando De la seguridad del país Estamos hablando De la imagen internacional Nunca Los diarios internacionales Se ocuparon como ahora Del tema uruguay Claro Porque vos partís de la base Que la teoría Se nos coló Se nos coló una rata Digamos Esa no va No Pero ¿Sabes qué pasa? Basta leer los chats Tenía vínculos con Subsecretario Con jefes de policía Con todo Y los chats Hasta ahora No han sido desmentidos Nadie se atreve a decir Que son falsos ¿Pero cómo desmentís un chat? Muy simple ¿Qué? ¿Lo fabricó la justicia? ¿Quién lo fabricó? Sí, fueron sacados Del teléfono de este hombre Y la teoría De que este hombre En realidad Era uno que sacaba pecho Pero disculpame Sí, que podría Hacerse el que sabía más O que podía más De lo que realmente Le pagaron Por investigar A dos senadores De la república Y le pagaron Le mandaron A preguntar Si lo había recibido Y la contadora De esa empresa Que se fundó En el 2020 Poco después del gobierno Y me huele A empresas argentinas Que se fundaron Poco después de asumir Gobiernos kirchneristas Y se disolvieron Cuando se cayeron Los gobiernos Tenían las manos Metidas en todo O sea que Lo de Charles Carrera Pudo hacer parte de eso Las denuncias Que se hicieron A propósito de Es parte de eso Absolutamente Es parte de eso O sea Está probado Búsquenme cosas Y apareció eso Y vamos a desprestigiar A este hombre Que es el que denunció El contrato del puerto Eso por ahí vendría Vamos a decir una cosa ¿Quién te crees Que pagó A la empresa Vertical La investigación Lo hablábamos con Buke El otro día ¿Quién pudo haber pagado? Catón Natín No hay nadie más ¿Y por qué Si Catón Natín En definitiva Hizo un contrato Por derecha? No es cierto No hizo un contrato Por derecha Sabe perfectamente Que es un contrato Absolutamente Violatorio De la constitución Lo que pasa Que ahora Pero si lo sabe Catón Natín Lo sabe también El gobierno Claro que lo sabe Pero la fiscalía Ahora acaba De tirar para atrás La causa Oime Se va a pelar Pero esto no es Un problema Técnico A ver No es un problema Jurídico solamente Lo que vamos a pagar Es el contrato Con Catón Natín Durante Once gobiernos más Es impresionante De todo punto de vista En el puerto El único puerto A más profundo Que tiene el Uruguay Lo vamos a pagar Entonces Como se hizo esa denuncia Basada además En que se violó Que hacía falta Una resolución Del directorio del puerto Explícito lo dice Y el único Que lo resolvió Pasándole por arriba Y puso su Porque tiene mayoría Fue el presidente De la NP Pero además La única La representante De la NP En TCP Es una candidata En la lista De Gandini ¿Está claro? Gandini que es el que Llegó la denuncia Exactamente 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 Y además Que yo publiqué Un video Donde él está Él solo Recibiendo A los belgas En el puerto Porque Es todo Hay cosas que Pero y a cambio De qué sería todo Eso Vos y yo sabemos A cambio de qué es Pero yo no tengo pruebas Entonces no las digo ¿Está? Yo no Leé mi artículo Y vas a ver que no dice Nada de cosas que no Surgen De elementos Bien concretos Y comprobables ¿Está? Bien concretos Y comprobables Que trajeron 454 kilos De pescado Que lo trajeron Hace 7 meses Que no cumplió Ninguno De las normas Sanitarias Y de control Se donaron Dicen No, no, no Pará, pará No cortes por ahí Porque se donaron Después de 7 meses Cuando saltó todo el coso Estaban en un frigorífico Donde no pueden estar En el Uruguay No pueden estar En el mismo frigorífico En la misma estructura Carne de vaca Y carne de cerdo O gallina O pollo Y acá estaba el pescado 7 meses Y explota todo Y lo donan A las ojas populares ¿Por qué no lo donan antes? ¿Para qué lo trajeron? Y además el presidente Dijo que era para comer No lo dije yo Vos decís que este Este cúmulo de cosas Inexorablemente Van a hacer Caer de la perspectiva política La adhesión A los actuales gobernantes Eso no No es El problema Que me importa No No me interpretes Que yo no lo digo Tampoco hay Yo digo No, no, no Porque recién dijiste Que la gente lo nota Que la gente abajo Te saludó Te reconoció Yo lo que digo Es Que sería Tremendamente grave Que la gente Se acostumbre A estas cosas Como si hubiera sido Tremenda Porque fue grave Que la izquierda Defendiera En su momento Pero después Lo hizo renunciar No renunció Por voluntad propia Lo hizo renunciar Y por cosas Infinitamente Menos graves Que esta Esto es gravísimo Todos los días Aparece Aparece en la prensa izquierda A ver Búsquedas de izquierda El observador Es de izquierda Los canales de televisión Son de izquierda No, por favor Es que es inocultable Inocultable Y además Tiene otro antecedente Lo que dijo el presidente Hacerse cargo Bueno, que se hagan cargo Esto no puede quedar flotando Como algo Como un episodio Esto no es un episodio Es la suma De un paquete De hechos De corrupción Que van De compra de aviones De cuatro millones y medio De cada uno Patrulleras de 200 millones de dólares Se haya comprado O no El entrenamiento Para todo el grupo De vigilancia Del presidente Comprado a Vertical Sky Esta Empresa Mochilas Que ahora ¿Por qué se suspendió? Si estaba Bien hecho ¿Por qué el ministro de defensa Suspendió esa compra? Bueno Esteban La dejamos por acá Si tuviera que comprar Una pasta Italiana ¿No? Seca ¿Cuál? A ver ¿Puedo decir marca? Bueno La Con precio medio Y super Es del checo Esa es una Industrial Con todas estructuras De bronce Lo que le da Una porosidad especial Ah mira Pero la pasta Del grañano Que es Del corazón Digamos De la zona Donde se produce El mejor trigo ¿Tan? Cuesta muy cara ¿Acá se vende? Sí, sí Pero es cara Es cara Un paquete Por ejemplo Es la pasta Que los Bucatini Los espaguetis Son doblados Son más largos Pero hay algunas pastas Una vez cada tanto Si vos vas a hacer Una pasta a la carbonara Pero por ejemplo Si un día me invitas A una pasta Te invitas Todo esto era para Muchachos Todo esto era para que lo invites No, pero lo estoy diciendo yo A él y la esposa Lo estoy blanqueando Lo estoy blanqueando ¿Qué pasta me vas a dar? Del checo No, no me des la cara A cara A cara Del checo No, no Por ejemplo Papardele Fettuccine Son mejor Las del checo Y no traen las otras Y el checo Es un precio Un poquito más razonable Sí, pero además La pasta plana Es muy Buena La del checo Yo uso mucho varilla Porque yo tengo un problema Oye Cocino para 12 Pero yo tengo una amiga Que vive en Italia Hace muchos años Muchos años Compañera del Galpón De la escuela de Galpón Y cuando Me dijo que la varilla En realidad es De calidad no óptima Por decirlo así No, porque Porque Se importa trigo De grano duro De De Ucrania De Rusia Ucrania y Rusia Juntos los dos Mientras que Mientras que 100% El grano duro El grano Del checo Estaría bien Entonces Sí, sí Del checo Y no es tan cara Ahora Tiene otro Ahora Una cosa Querido amigo Cada salsa Tiene su pasta Y cada pasta Tiene su salsa No se puede Si Vas a hacer una cosa Con pene Sí Bueno El pene varilla Funciona perfectamente La del checo Eso es mejor Pero funciona Ahora Si vas a hacer papardelle ¿Está? Que es La cinta gruesa Sí, sí Eso ya Que por ejemplo Con conejo Porque acá Es difícil conseguir liebre Pero sí puede Antes de gurí conseguía Porque con mi padre Íbamos a casar En la época que era Formaba parte Del hábito cultural Hay que saber hacerlo Yo hace años Que no las hago Pero A ver Con ragú Papardelle al ragú ¿No? A la boloñesa Sí, sí, sí Todo eso O con hongos porcinos Que acá también hay ¿Está? Entonces Yo te digo Que vos Te respondería Pero no puedo Porque tengo agua en la boca Yo también Se me hizo Yo también Porque no desayuné Porque me salgo una muela Y estoy enloquecido Pero Te voy a Hacer una confesión Ya que estamos en eso Si vos Me das a elegir Pasta o carne Yo soy tan uruguayo Que me gusta más la carne Bien Y la carne uruguaya De ahora Es imbatible Mirá que yo he ido A comer carne Mejor que en Argentina Decías eso No me digas un suel Como que fuera obvio ¿Sí? Antes éramos 10 veces peor Pero ahora somos mejor Mira Es muy simple Mirá En eso el capitalismo Funciona Es mucho más cara La carne uruguaya Mucho más cara ¿Por qué pagarían más cara Una carne que mejor? Mucho más cara Es más cara De todas En el concierto internacional Hay una carne más cara Que la uruguaya La carne de campo De los estados centrales De Estados Unidos Montana Arizona Texas Pero la de No la de Finlot No la de los frigoríficos No la de las hamburguesas Yo te digo la carne Que es Los cuernilargos No Nosotros Entre Averdín Angus Entre Hereford El Pampa Que ha mejorado Genéticamente Eso es tecnología pura Y un ganado Que no se conoce mucho Pero hay acá Short Para comer Hay que saber hacerlo Bueno ¿Qué hora es? Terminemos esta nota Rápido Que tenemos que ir a comer Gracias Esteban Saludos Saludos a Selva Como siempre Chao